lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título el gozo y la responsabilidad de ser padres salmos 127 3 y 4 he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de mucha estima el fruto del vientre como flechas en las manos del valiente así son los hijos que los hemos tenido en la juventud hoy habrá algunos consejos para los que somos padres y nos hemos metido en en esta sagrada responsabilidad y como la palabra lo dice es algo que entraña toda nuestra responsabilidad criar hijos requiere que de verdad lo hagamos bien si yo tengo dos hijos yo puedo entregarle a la sociedad dos hijos tóxicos que la van a desmejorar que la van a dañar o dos hijos que pueden ser una bendición y mejoran la sociedad así es el punto criamos hijos para mejorar la sociedad o para desmejorarla así que asuma en serio esto hágalo bajo un plan diseñado y un plan intencionado y me refiero a que los dos deben hacerlo no dejen solas a las mamás o no dejen solos a los papás yo conozco madres que para nada en la casa ponen cuidado ni a la cocina ni a los hijos trabajan entran y salen los papás son los que se encargan de eso cuidado cuando los papás dejan solas a las mamás o las las mamás o 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 las mamás y se pierde mucho el vínculo emocional con el que ha descuidado así que los dos deben estar involucrados así que tampoco se asuste no se desanime no se ponga triste cuando algo no esté saliendo como usted quiera al crear los hijos paciencia trabajo y fe en dios algunos consejos primero decida tener un plan ¿qué es un plan? bueno yo siempre digo que los niños vienen en blanco y hay que programarlos hay que programarlos en sus valores hay que programarlos en sus costumbres en sus hábitos por eso haga un plan este mes lo programo en respeto el siguiente mes lo voy a programar en en amor el próximo mes en responsabilidad y le voy a poner tareas pero hay que lograr que los hijos obedezcan desde el principio eso de que los hijos hagan su voluntad no 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 el delincuente hace su propia voluntad todo el tiempo así que tengamos cuidado con eso segundo consejo compre literatura lea apóyese para cada etapa es complejo el desarrollo del funcionamiento humano así que este es un paso muy importante invierta dinero en comprar libros de acuerdo a la edad o a la necesidad que tiene cada uno de sus hijos vaya con calma no espere hijos o hijas perfectos o perfectas espere hijos buenos en dios hay hijos que obedecen rápido hay otros que no aprenden rápido pero con firmeza y si de vez en cuando hay que dar un pequeño castigo físico hágalo no le tenga miedo a eso no le tenga miedo no lo exagere y eso solo en la edad pequeñita de los niños funciona pero vaya con calma y ánimo tenga un plan para eso ahora de así como usted cuida la educación formal de sus hijos de que los envía un colegio por favor cuide la educación espiritual enseñarles a amar a dios meta a dios en la vida de ellos se lo digo no se va a arrepentir por favor asuma la autoridad que dios le dio a usted no el autoritarismo de cero a tres años es muy importante ganar esta autoridad uno arranca cuando son de cero a tres años hay que dar órdenes y ellos obedecen cuando pasan de de cuatro a siete ocho nueve años órdenes más razonamiento pero después de los diez años razonamiento viva las viva las etapas instruya al niño en su camino y aunque cuando fuere viejo no se apartará de ellos seamos serios en nuestra labor de ser padres eso no es solo de llevar comida para la casa o comprarles una bicicleta hay un plan intencionado para preparar los hijos para que sean exitosos aquí en la tierra pero sobre todo prepárenlos para que sean ciudadanos del reino de los cielos soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones